Como ya les dijeron, mi nombre es Fiorella Piscini, yo soy la consultora nacional del ITC. El ITC, por sus siglas en inglés, significa que es el Centro de Comercio Internacional. El Centro de Comercio Internacional fue creado conjuntamente por la UNTAC y el Foro para las Organizaciones Multilaterales con el propósito principal de aportar a los pequeños y medianos productores y exportadores herramientas que facilitan el comercio internacional. Principalmente nosotros trabajamos con una plataforma donde ustedes encuentran una base de datos de aproximadamente 250 requisitos voluntarios de ingresos a los mercados internacionales. Aquí les muestro algunos de ellos que seguramente los conocen, los pueden identificar a simple vista. Tienen el sello de Comercio Justo, está el sello de Rainforest, está el sello de Craft, entre otros sellos. Los principios para el desarrollo sostenibles, sobre los cuales nosotros trabajamos son tres. Sostenibilidad, transparencia y armonización. El tema de sostenibilidad nosotros lo tratamos de asegurar a través de herramientas de capacitación que faciliten el comercio y se haya un mayor entendimiento hacia la producción y la comercialización de manera sostenible. Asimismo, con el tema de transparencia, nosotros lo que ofrecemos es una plataforma que apunta hacia la trazabilidad de los productos. Con este tema de trazabilidad es una forma de asegurar la transparencia. Y finalmente, en el tema de armonización, lo que nosotros hacemos en una de las plataformas que yo les voy a presentar ahora es traducir el lenguaje de las certificaciones voluntarias a un idioma bastante sencillo de entender a través de la armonización de las normas y de facilitación para el uso de los usuarios. Trabajamos desde el programa de Trade for Sustainable Development, que es Comercio para el Desarrollo Sostenible, tres pilares específicamente. Uno es el desarrollo de información especializada a través de la base de datos de normas de sostenibilidad que les voy a presentar el día de hoy y también el uso de una plataforma del mapa de sostenibilidad en línea y fuera de línea. Y una vez al año hacemos un foro para el comercio de desarrollo sostenible que ustedes pueden identificar en la web. También brindamos servicios de asesoría a través de la elaboración de herramientas para autoavaluación y cooperación de normas, el desarrollo de estrategias de sostenibilidad y la evaluación de la cadena de valor. Y, por último, uno de nuestros pilares más fuertes en los que trabajamos es en el tema del desarrollo de capacidades a través de talleres y seminarios, manuales, herramientas de e-learning y herramientas personalizadas dependiendo del país en el que estemos trabajando. ¿Cuáles son las herramientas principales que el ITC ha desarrollado? Podemos ver que son cuatro. Hoy día les voy a presentar dos de estas cuatro. Una es el Trade Map, que es una base de datos para poder identificar índices de exportaciones e importaciones a nivel mundial. Es una excelente herramienta para el desarrollo de análisis de mercado. El Sustainability Map o Mapa de Sostenibilidad, que es una herramienta para identificar los sellos que ustedes quieran ponerle a sus productos de acuerdo al país destino y al país productor. Las otras dos herramientas, una es el Market Access Map, que básicamente es una herramienta donde les dan información sobre la facilitación de comercio en los mercados destinos, TLCs y aranceles. Y por último, el Procurement Map, que es un mapa de licitaciones internacionales. Estas licitaciones, las vamos a ver más adelante, pueden que tengan un enfoque donde priorizan, por ejemplo, productos o servicios que provengan del comercio sostenible o también pueden priorizar productos que provengan de empresas manejadas por mujeres, por ejemplo. Actualmente, en nuestra base de datos tenemos más de 500 millones de usuarios, perdón, de más de 500 mil usuarios registrados. Una cosa muy importante que resaltar es que es una herramienta de uso totalmente gratuita. Cualquiera de las cuatro bases de datos o cualquiera de las cuatro páginas que nosotros tenemos son gratis. En un análisis para el año pasado se pudo definir que el 84% del uso de la herramienta es a través de los países en desarrollo y de esto el 61% son países que están en Latinoamérica y el Caribe. El 13% son los países desarrollados y solamente el 3% los países menos desarrollados. ¿Quiénes son los usuarios de la herramienta? En la herramienta podemos tener exportadores como empresas, grandes empresas. Por ejemplo, acá tenemos Coca-Cola, Proctel y Gambler, Johnson & Johnson, Walmart, Nokia, Sony, Philips, en fin. Tenemos una serie de compañías muy grandes que usan esta herramienta también. Y no solamente la usan para hacer análisis de mercado, sino que algunas de ellas también las usan para poder identificar proveedores de insumos que provengan del desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que los usuarios buscan responder usando nuestras herramientas? Las empresas pueden responder preguntas como ¿qué países y qué empresas están importando o exportando mi producto o el servicio que yo estoy ofreciendo? ¿Cuál es el mercado más atractivo para mi producto? ¿Existe una cuota de mercado para los países competidores? ¿Tiene mi país alguna preferencia a la ancelaria ventajosa, al mercado al que nosotros estamos apuntando? ¿Qué segmentos de productos crecen más rápido? ¿Qué medidas no arancelarias debo cumplir? Y si tenemos normas voluntarias en los dichos de mercado que nosotros estamos buscando. También hay formuladores de políticas que pueden responder preguntas tales como ¿Está mi país cumpliendo cara a cara con sus competidores en el comercio internacional? ¿Qué productos o mercados se desenvuelven bien o mal en un mercado o destino que nosotros estamos abasteciendo o queremos abastecer? ¿A qué país debería apuntar con mis negociaciones comerciales? ¿Qué condiciones de acceso al mercado obstaculiza a mi país alcanzar su potencial comercial? ¿Y cómo los TLCs negociados por nuestros competidores afectan nuestra competitividad en el mercado o destino? Y por último, los asesores de exportaciones e inversiones pueden responder preguntas como ¿Qué productos y mercados deberían ser objeto de promoción de recurso comercial? ¿Y en qué sectores mi país tiene potencial para atraer inversión extranjera directa? Este es el Sustainability Map. Vamos a trabajar de este. Primero les voy a hacer una presentación con el PowerPoint. Y después vamos a navegar en la página para que ustedes vean cómo se usa la herramienta y vean cuán fácil es acceder a ella. El mapa de esta tengo una presentación más larga después. Como les digo, esta es la página inicial. Aquí ustedes van a poder identificar, en la primera página van a poder señalar qué producto tienen, de qué país producido viene y hacia qué país destino nosotros queremos hacer o queremos llegar. De las 243 normas que tenemos ahorita en la base de datos, estas se van a acotar aquellas que ustedes estrictamente puedan alcanzar y que sean reconocidas en el mercado al que ustedes quieren entrar. El Trade Map, que también lo vamos a ver. Esta es la página de inicio para aquellos que no lo conocen, aunque es una de las herramientas más usadas del ITC. El Trade Map nos va a poder dar una base de datos del movimiento comercial de los productos a partir de la partida de la ancillaria, con información que data desde el año 2011. Les van a dar el movimiento comercial en dólares y con eso un montón de índices adicionales. Esta herramienta no la vamos a ver, que es el Market Access Map o MacMap, como le dicen, que es para identificar las barreras arancelarias que nosotros tenemos para entrar a los mercados internacionales. No solamente vamos a poder identificar cuáles son las barreras que nosotros tenemos que cumplir para entrar a un mercado, sino que además vamos a poder identificar de nuestros competidores cuáles de ellos tienen mayor facilidad para acceder al mercado que nosotros estamos apuntando. También van a poder encontrar información sobre si tienen algún TLC firmado que facilite el comercio entre algún país competidor nuestro con el país destino al que queremos entrar. Y este, como les comenté hace un rato, es el mapa de la procuraduría. Aquí lo que se trata es que muchos países buscan colocar licitaciones internacionales. Como pueden ver en la parte superior azul, aquí no tengo puntero, pero lo voy a enseñar con esto. Por ejemplo, acá se ha hecho una foto al mes de mayo de este año y podemos ver que aquí hay cuatro licitaciones desde el Perú. De estas cuatro, están priorizando todas aquellas que son mujeres dueñas de empresas, por ejemplo. Igual van a poder ver si tienen alguna tendencia pública, si están solicitando específicamente algún estándar de sostenibilidad. Y por último, la plataforma de training en línea. La ventaja de la plataforma de training en línea es que si ustedes llevan los cursos completos de forma gratuita, al terminar el curso se les va a hacer llegar a su domicilio un certificado que ustedes llevaron el curso, que también es gratuito. No es como otras bases que les hacen llevar un curso y tienen que pagar adicional por su certificado. Si ustedes completan el curso, el certificado les llega de manera gratis a su casa. Aquí vemos lo que nosotros hacemos desde el programa del Comercio para el Desarrollo Sostenible, como les dije, es una base de datos global. Cogemos el lenguaje en el que están escritos los diferentes estándares que están en nuestra base de datos y los armonizamos en un lenguaje de fácil entendimiento, separándolos en dos grandes bloques. Uno son los que son requerimientos y el otro son los que son procesos. Todos estos criterios considerados en cada una de estas certificaciones van a estar colocados dentro de los cinco pilares de sostenibilidad. Medio ambiente, tema social, gerencia o manejo, calidad y ética. Y por el otro lado, en el tema procesos, los vamos a encontrar en el tema general, auditoría, etiquetado reclamo, soporte y gobernanza del estándar. Toda esta información se ha puesto en un lenguaje común y de fácil comprensión en la base de datos. Y esta es la base de datos. Voy a tratar de entrar por internet, que me han dicho que sí hay, para que la vean. Por acá tenemos la página. ¿Me escuchan bien? Sí. Aquí está la página de mapa de sostenibilidad. Mientras va cargando, vamos a tener cuatro grandes pilares o cuatro grandes bloques que nos ofrece el mapa de sostenibilidad. Uno de ellos, si termina de abrir, solo es el modelo de estándares. Es el que les estaba comentando hace un rato. Nosotros entramos en el modelo de estándares y podemos hacer uso de la herramienta de dos maneras. Registrados o sin generar ningún registro. Obviamente, la información que nosotros vamos a manejar sin registrarnos va a ser un poco limitada a comparación con la información que sí tenemos de manera registrada. El registro es gratuito. El uso de la información también es gratuita. Y la información que ustedes pongan es de total privacidad. No va a ser compartida, al menos que ustedes quieran ser identificados como una empresa y pueden poner su información de manera pública. Aquí lo que tenemos es una base de datos de 247 estándares. Estos 247 estándares no se ajustan para todos los productos ni para todos los mercados de producción o los mercados de destino. Entonces, lo que nosotros hacemos en esta base de datos a través de filtros es identificar, por ejemplo, un producto que nosotros tengamos en el Perú. Por ejemplo, quinoa. Ya vemos que con solo poner quinoa, la base de datos, nos ha limitado 63 estándares de los 247 que teníamos. Podemos poner quinoa producida en el Perú. Se acorta aún más. Solamente 41 estándares pueden ser, puede buscar un productor de quinoa, una empresa de quinoa para poder comercializar su producto. Pero además podemos decir a qué país destino queremos ir. Por ejemplo, ponemos Europa. Y vemos que si nosotros producimos quinoa en el Perú y queremos entrar al mercado europeo, podemos acceder a 33 sellos de certificación voluntaria para el mercado internacional, para el mercado europeo. Ahora, estos 33 sellos no van a ser exclusivamente sellos que vayan a certificar la parte ambiental, la parte social o la parte de calidad. Todos los sellos tienen criterios de sostenibilidad. Por ejemplo, si nosotros vemos el sello de uno conocido. ¿Este les parece? ¿Lo vemos? ¿O prefieren Fairtrade? Fairtrade. Pequeños productores de Fairtrade. Si nosotros le damos un clic encima, vamos a poder tener información, por ejemplo, sobre cuál es la misión del sello, en qué año se estableció, cuál es la oficina de contacto y la dirección de contacto, cuáles son los puntos más importantes del sello. La página la podemos encontrar en inglés y en español. Es importante mencionarles que muchas veces no está totalmente traducida al español porque el sello no ha provisto al ITC de la información traducida al español. Entonces, tenemos, como les decía, la misión oficial, las características principales del sello, el sitio web, las oficinas locales, hechos en cifras. Es importante mencionar, acá arriba ustedes van a ver cuándo ha sido la última actualización del sello. Hay un acuerdo entre cada sello y el ITC que ni bien el sello haga una actualización, inmediatamente se actualiza en nuestra base de datos. Y además de toda esa información, aquí abajo van a poder tener un análisis, o mejor dicho, van a poder ver cuánto de este sello está enfocado en criterios medioambientales, sociales, de manejo de calidad y de ética. Por ejemplo, si nos ponemos sobre la torta, podemos ver que el sello Fairtrade, que es un sello de comercio justo, es un sello social, tiene 73 criterios enfocados a temas sociales. Es decir, 37% del sello está enfocado en temas sociales. Y 40% está enfocado en temas ambientales. Es decir, 80 criterios ambientales. Tenemos 12% en temas de manejo, 8% calidad y 4% en temas de ética. Lo mismo van a poder ver en el código de barras. Y además, si vamos a la parte de abajo y le hacemos un clic a cada uno de ellos, vamos a poder ver en el tema de medioambiente, cuántos criterios están dirigidos al tema suelo, al tema bosque, insumos, biodiversidad, residuos, agua, energía y cambio climático. Temas de carbono. Si vamos al tema suelo, vemos que en el tema suelo, el Fairtrade está viendo principios generales de suelo. Le hacen clic y les va a dar una definición del criterio, una transcripción literal del criterio según el estándar, en la página misma del estándar. Y además les va a decir el grado de cumplimiento del criterio. Por ejemplo, en este caso, el manejo del suelo es un requerimiento menor que tiene que cumplirse entre los tres primeros años. No es un requerimiento inmediato. Si vamos al tema de erosión, también podemos hacer lo mismo. Le damos clic. Vemos a qué se refiere o cómo define el tema de erosión del suelo. Y también vemos el tema de cuán crítico es el criterio. Si es de cumplimiento inmediato, es de cumplimiento entre los tres primeros años o si es menor o mayor. Y así podemos ver con todos los criterios medioambientales, que además también los podemos ver si vamos aquí. Si ponemos aquí criterios medioambientales, nos va a salir la misma torta, pero con cuántos criterios están enfocados a cada uno de los aspectos que se persigue en el tema de medioambiento, cada uno de los grandes títulos. Por ejemplo, el tema de biodiversidad abarca el 24% de los criterios ambientales, el tema de desperdicios el 14%, agua 13%, este otro gran criterio que son insumos tiene un 24%. Y así podemos ir viendo de este sello social cuánto está enfocado a temas de medioambiente. Y al igual que vimos en la vez anterior, si no es un kit, nos va a salir lo mismo que tuvimos antes. Con definiciones de cada uno de estos criterios que ustedes pueden ver. Por ejemplo, en el tema de biodiversidad. El estándar cumple con las políticas, las grandes políticas para cumplir los principios de biodiversidad. Es un criterio de cumplimiento inmediato y es considerado mayor. ¿Esto qué significa? Significa que si ustedes quisieran alcanzar este sello, tienen que asegurarse que este criterio lo cumplen a la hora de solicitar al auditor que vaya a darles el sello. Entonces, ¿en qué les favorece esto? Esto les favorece económicamente bastante. Porque pueden tener una primera visión de cómo se encuentran ustedes frente a un sello antes de contratar una auditora que les va a decir lo mismo que ustedes van a poder sacar de esta página. Y así van a poder ustedes ver cuáles son los criterios, como les digo, de cumplimiento inmediato. Cuáles son simplemente recomendaciones. Cuáles se cumplen dentro del primer año, segundo año. Perdón, primer año, tercer año y quinto año. Si vamos al tema social, van a poder hacer lo mismo. Entramos al tema social y desde una vista general podemos ver que la mayor cantidad de criterios, están enfocados en empleabilidad y relaciones de empleabilidad. Tenemos una pequeña cantidad, un 26%, perdón, en condiciones de trabajo y protección social. Otra cantidad, que es del 16%, en derechos humanos y comunidades locales. Y el 25% enfocado con criterios de desarrollo humano y diálogo social. Si vamos a la parte de abajo y vemos los 73 criterios sociales, igual que en el caso anterior, les van a definir cuáles son estos criterios y cuál es el grado de cumplibilidad. Ustedes van a poder, a ver, ustedes vieron que tenemos un gran enfoque medioambiental en el sello de Fair Trade para pequeños. Pero casi todos serán para cumplimiento menor de cumplimiento dentro de los cinco primeros años. Pero el tema social no. El tema social es de cumplimiento inmediato o dentro del primer año, en la mayoría de los criterios. Aquí vemos que tenemos algunos que también están dentro de los tres primeros años, pero en su mayoría son de temas inmediatos. Y este mismo análisis ustedes lo van a poder hacer para los cinco pilares de sostenibilidad. Cabe señalar que algunas veces no todos los sellos tienen criterios en los cinco pilares. Ustedes van a ver sellos que de repente son sociales y no tienen nada en ética, ni un solo criterio en ética. O en su mayoría casi no tienen todavía criterios en temas de carbono y temas de cambio climático. Esos son análisis que ustedes van a ver una vez que hagan su búsqueda. Pero no solamente podemos analizar un criterio. Podemos hacer una comparación de hasta cinco normas voluntarias de forma paralela. Por ejemplo, cambiando de producto. ¿Algún producto en especial? ¿Perdón? Joyas. No sé si hay joyas. De repente. Café. A ver, en verdad nunca me habían pedido joyas, así que me has dejado. Acá está. Joyas. ¿Producidas por Perú? ¿Hacia? Ya. Donde quieras. Entonces, si buscamos el tema de joyas para la entrada al mercado europeo, vemos que tenemos 18 estándares a los que nosotros pudiésemos solicitar para poder entrar. Entonces, de aquí podemos comparar, por ejemplo, BCCI con Carbon Trust y Fair for Life. Para comparar tres. Lo que nosotros hacemos aquí es un análisis detallado. enfocado a todos los estándares, sector joyas y vemos los resultados. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es un análisis comparativo entre las normas que nosotros hemos visto. Entonces, podemos ver que para las joyas que puedan entrar producidas por Perú al mercado europeo, si nosotros quisiésemos alcanzar el sello de BCCI, tenemos 16 criterios segmentales que cumplir, 76 criterios sociales, 31 criterios de manejo y 78 criterios en ética. Pero no tenemos ningún criterio enfocado a calidad. Igual, si vamos al Carbon Trust, que es la huella de carbono, tenemos 29 criterios enfocados solamente al tema medioambiental. Pero no tenemos en ningún otro de los pilares de sostenibilidad. Mientras que en Fair for Life sí tenemos criterios en los cinco pilares. Tenemos 74 criterios enfocados en medioambiente, 62 en temas sociales, 82 en temas de manejo, 100% en temas de calidad y ética con 22 criterios. Sí, los tres sellos son diferentes. Aquí los tenemos los tres sellos que hemos nosotros seleccionado. Y aquí te hace el comparativo en criterios de cada sello. Por ejemplo, en el tema de biodiversidad, principios generales, BCCI no tiene ningún criterio. Carbon Trust tampoco, pero Fair for Life sí. Tiene criterio y de grado mayor de cumplimiento en el primer año. ¿En qué te ayuda esto? Esto te ayuda, por ejemplo, a tú que quieres entrar al mercado europeo y tienes joyas. Con esto vas a poder acotar los sellos que tú vas a poder pedirle al auditor que vea o que te ayude a alcanzar. Pero además te va a dar la opción de poder negociar con tu comprador en Europa diciéndole, yo tengo estos sellos. Porque si es importante decirlo, los sellos del mercado voluntario no se traducen en un ingreso adicional al productor o al exportador. Nadie te paga más porque tienes un sello. Es muy raro que te paguen más por tener un sello. Pero sí, el sello es un pasaporte de entrada a otro país. Porque si no tienes el sello, no lo tienes, pero no entras al mercado. Porque ahora los sellos voluntarios, a pesar de que no son mandatorios, sí son de requerimiento del mercado destino. Entonces, como les digo, es como un pasaporte. Tú sacas tu pasaporte para irte a Estados Unidos. Si no lo tienes, no puedes entrar. Pero el tema de comprarte tu pasaje y tu bolsa de viaje, nadie te la va a pagar porque tengas el pasaporte. Es más o menos lo mismo. Entonces, aquí ustedes, como les comentaba, pueden hacer una comparación entre los sellos. Y ver cuál se ajusta más a la situación en la que ustedes se encuentran. Para ver a cuál de ellos pueden acceder. Y con eso, negociar con su comprador y con el auditor. Esta es la información en cuanto a requisitos. En cuanto a procesos, vamos a poder ver información, por ejemplo, en casos de auditoría. ¿Cuántas auditorías se necesitan? Existen auditorías que no son las famosas auditorías que se dan sin previo aviso. Quién paga la auditoría, cómo se usa el sello, si lo pueden poner en el producto final o no. Dónde se pone el tamaño, el tema de reclamo. También van a poder tener información de gobernabilidad del sello. Por ejemplo, acá hay temas de procesos de equivalencias, reconocimiento mutuo del sello. Y todo lo que viene ya en la parte misma de requerimientos. Y también lo van a poder tener así en un cuadro comparativo. Si ustedes lo que quieren es comparar, por ejemplo, a veces el comprador final les dice yo acepto tu producto si cuentas con uno de estos cuatro sellos. Entonces, él mismo les está diciendo pueden escoger. Si ustedes entran a la base de datos, van a poder analizar esos cuatro sellos y decir a mí, como estoy ahorita, más me conviene este sello. Llaman a las empresas certificadoras y les dicen quiero este sello. Entonces, se evitan, en primer lugar, pagar esa primera auditoría que les dice ustedes pueden tener estos sellos. O ustedes necesitan avanzar o analizar en tales procesos para poder cumplir con los requisitos. Pero además, los ayuda a evitar el uso de multisellos. Cuando recién salen los certificados y los sellos, muchos productores con cooperativas, asociaciones y empresas empezaron a manejar muchísimos sellos paralelos. Y pagaban por tener cada uno de ellos. Cuando en realidad, muchas veces, con uno o dos, son suficientes. No necesitan tener un montón de sellos para entrar al mercado internacional. Esta es toda la información que ustedes pueden conseguir en caso no hayan iniciado sesión. Además, y una vez que ustedes inician sesión, está el tema de acceder a las redes de sostenibilidad. ¿Qué beneficios tienen de acceder a las redes de sostenibilidad? Para eso tienen que estar registrados. Ahorita se los voy a enseñar como usuario, si recuerdo la clave. Pero la ventaja que ustedes tienen aquí, no solamente es que pueden hacer, por ejemplo, encuestas de autoavaluación para ver cómo se encuentran ustedes frente a un sello, con preguntas desarrolladas para cada criterio que el sello tiene y con respuestas cerradas, sí o no. Unas autoavaluaciones que son solo para ustedes y que los van a ayudar a avanzar hacia acceder a un sello. Sino que además, a la hora que ustedes acceden a la red, van a poder poner en vitrina los productos que ustedes tienen, que producen, de manera sostenible. Para iniciar sesión y usar esta herramienta, hay dos formas de hacerlo. Esto sigue siendo, como les digo, gratuito y privado, hasta que ustedes quieran compartir la información que tengan para compartir. Pueden acceder de dos formas. Pueden acceder, pueden registrarse con un correo electrónico. Ponen ustedes su correo y les van a enviar una clave. Y la otra forma de acceder, usando su teléfono celular. Y la otra forma de acceder, ¿qué es lo que se llama? Y así no es que cada productor tiene su red, sino que se cuelga de la red de la cooperativa. Paciencia. Más paciencia. Mientras va cargando. Entonces, ¿qué información pueden ustedes tener? Como les dice acá arriba, su perfil es totalmente privado hasta que ustedes decidan hacerlo público. Ustedes crean su perfil, van a poner el nombre del negocio, van a poder poner la ubicación y todos los productos que ustedes tienen. A veces no se produce solamente uno. Pueden poner, en caso de Piura, ponen un productor, una cooperativa puede poner banana, café y cacao, por ejemplo. Después, ¿qué información adicional van a poder hacer? Pueden crear una red. La creación de la red significa que ustedes, como les digo, si son una asociación o una cooperativa, van a poder crear una red pudiendo identificar a todos los productores de asociación y cooperativa, pero algunos otros productores adicionales que sean independientes que también puedan abastecerlo a ustedes, algún producto en especial. Y pueden crear aquí el perfil de la empresa. Ahí ponen el nombre de la empresa, tipo de negocio, país. Y además puede invitar, en la creación de red, ustedes, muchas veces sucede que ustedes no tienen la cantidad suficiente que le demanda el comprador de afuera. Entonces, a la hora que ustedes invitan a otros, es una forma de hacer, de invitarlos a que ustedes inviten a otra empresa, a otra asociación de productores, a otra cooperativa, para que juntos puedan atender algún mercado que demanda un volumen que ustedes no tienen. Ahora, lo que se está viendo mucho en el mercado internacional es el tema de cooperación, de que las exportaciones ya no son exclusivas de una sola empresa. Muchas veces, para poder abastecer una gran demanda internacional, se crean redes de comercio que pueden proveer, y no solamente pueden proveer, sino que pueden negociar un mejor precio por el volumen que están atendiendo. Esto les permite, además, poder, con coordenadas GPS que ustedes ponen, les va a poner en el mapa exactamente dónde están los productores, dónde se encuentra la empresa, y eso, de cierta forma, le asegura al comprador, que el comprador los va a identificar a ustedes a través de esta página, les va a poder asegurar la trazabilidad del producto que ustedes están ofertando. Aquí podemos ver, van a poder poner información de su negocio, la producción que ustedes tienen. Aquí pueden añadir cuantos productos ustedes quieran. Yo he hecho el ejercicio con café, todavía no exporto nada. Si tienen alguna certificación, también la pueden poner, le toman una foto y la suben. La ubicación, que era lo que yo les decía hace un rato, a través de información de georreferenciación, pueden identificar dónde están las zonas de producción. Medios de comunicación, aquí van a poder poner lo de la compañía, una foto del equipo de la compañía, los productos, las instalaciones. Aquí en Comparing Sustainability es donde pueden poner los sellos que ustedes tienen. Y finalmente, tenemos el tema de las evaluaciones. ¿Qué significan las evaluaciones? Cuando ustedes inician sesión, ustedes van a poder buscar un sello, cualquiera, y van a poder hacer una evaluación de su producto sobre ese sello. Por ejemplo, volvemos al tema de joyas. Ya empezamos con ese ejemplo. No, ese es el tema de Quim. No, ese es el tema de Quim. Y tenemos aquí 17 estándares. Nosotros pudiésemos agarrar BSCI y realizarnos una evaluación. Esto sigue siendo totalmente información privada y solo ustedes van a poder hacer uso de ella. Bueno, si nosotros quisiésemos... Acá no tenemos... Acá está. Acá no hay... ¿La competencia? No. Aquí solamente vas a ver una base de datos de estándares. Cuando quieres ver competencias, las vas a ver en el Train Map, que es el que te voy a presentar en un ratito. A ver. Vámonos por lo que... Café, dijeron por ahí. Vámonos por café ahora. Cocoa, ya la tengo más a la mano. Cocoa, peruana. Por ahí dijeron ye cuando dije cocoa. Cocoa es cacao. Pero dije ahí, por ahí se... ¿Qué mercado? Señora. Paltas también hay. Basta. Hacemos uno con cocoa y después hacemos uno con palta. Al mercado europeo. Entonces, vemos que si nosotros queremos entrar con cocoa peruana o cacao peruano a Europa, tenemos 38 estándares. Podemos coger uno de estos estándares, per trade, por ejemplo, y queremos hacer una autovaluación. Entonces, ¿qué pasa? A veces me actualizan las páginas allá en Europa y me manoran las exposiciones acá. Pero, ¿qué es lo que creo que está sucediendo? Vamos a invitarlo una vez más. A ver si compartan el lío. ¿Hacia dónde, señor? Falta peruana a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Abocado, sí. Y tenemos 36 estándares. Ojalá que ahora sí pueda hacer mi autovaluación, porque a veces, como les digo, me hacen unas actualizaciones allá y me malogran... Y me malogran... Ya. Ya. No, si me están haciendo... Les pido mil disculpas, pero están actualizando la base de datos allá y cuando hacen eso, yo no puedo... ¿Camarones para China? ¿Alimento para camarones? Bueno, terminaré. Les voy a... Ahorita vamos a mirar. Solo para cerrar, como les digo, a veces me hacen actualizaciones allá en Europa y no puedo... Pero si ustedes ponen realizar una autovaluación, lo que les va a dar esto, por ejemplo, no queremos el sello orgánico para Europa, les va a dar una suerte de preguntas cerradas. Ustedes pueden responder sí o no. Estas preguntas les van a decir cuántas son. A veces son 100, a veces son 200 preguntas, dependiendo cada sello. Con esto, ustedes respondiendo sí o no, van a poder ver al final de la autovaluación qué porcentaje de criterios están cumpliendo para alcanzar un sello. Si están al 75% o 80%, de repente sí les conviene ir hacia el auditor o hacia la empresa certificadora para que los ayude a completar ese 20% y ustedes alcancen el sello. Pero si ustedes realizan una autovaluación y ven que están al 50% o al 40%, de repente una inversión en una empresa certificadora no es lo más prudente en ese momento porque 40% o 50% significa que están a la mitad de alcanzar los criterios. Y ustedes con resultados de su autovaluación van a poder avanzar un poco más solos en los criterios que ustedes ven que no están alcanzando para después poder contratar a la empresa que ustedes necesiten que los acompañe en una certificación. Cuando realizan una autovaluación tienen la posibilidad de guardar y continuar después. O sea, no es que tengan que llenar las 200 preguntas ustedes solos en un día. Muchas veces van a necesitar asistencia de su personal administrativo, la personal de recursos humanos o de repente si están en campo van a necesitar atender a un poco más de productores o el productor mismo. Y con toda esa información ustedes recién cuando terminan ponen finalizar. Una vez que le dan finalizar les va a dar cuánto porcentaje ustedes estén alcanzando de este sello. pero además les va a decir qué porcentaje está alcanzando de sellos homólogos o sellos similares que también sean aceptados en el mercado destino que ustedes han apuntado y que ustedes estén sobre el 50 o 60% de posibilidades para alcanzar. Entonces, de repente el sello que ustedes quieren no es el que tengan cerca la mano pero sí pueden ver de algunos otros sellos que sí pudieran alcanzar. Sí, señor. Ah, ya. Eso cuando hacen una autoevaluación y adicionalmente una vez que ustedes llenan su perfil en línea ponen los productos que ustedes tienen en el mercado destino los productores hacen su georeferenciación llenan toda la información pueden hacer una autoevaluación y poner de manera pública su información para que cualquier empresa los identifique y si ustedes están cerca de una autoevaluación de alcanzar un sello puede que suceda que su comprador de en el país destino diga yo te ayudo para que alcances el certificado porque necesito tu producto con urgencia ¿no? Y de cierta forma eso yo les va a poder ayudar a ustedes a crear vínculos comerciales con las empresas que están en nuestra base de datos y que buscan productos que provengan de la sostenibilidad. A ver, ahora voy a ver si encuentro el producto que la señora me está pidiendo que nunca había escuchado que es alimento para ¿cómo se dice en inglés? ¿sabe cómo se dice en inglés? ¿cómo? ¿cómo? shrimp, a ver a ver shrimp, pero food, ¿no? Proveniente de la acuicultura no, no encuentro señora creo que no hay pero al final se les va a pasar una encuesta y si ustedes ven que hay un producto y ustedes por ejemplo los superfoods creo que tampoco están incluidos ustedes pueden poner en la encuesta no encontré o a la hora que hicimos la revisión no encontré mi producto para que desde el ITC se busque la manera de añadirlo eso nosotros también hacemos ¿no? ni nada a ver pero ¿cómo funciona esto? acá estamos ¿qué más tenemos? aquí además de todo lo que ya les mostré ya les mostré el módulo de negocios el red y el módulo estándares tenemos un módulo de comunidad el módulo de comunidad lo que ustedes van a poder identificar es material de capacitación o sea ustedes van a poder identificar libros que han sido dispuestos de forma gratuita por universidades o centros de investigación en referencia a algún producto específico por ejemplo pueden encontrar tema de manejo de suelo para el cacao orgánico por ejemplo y así van a poder encontrar varios libros acá hay un libro por ejemplo de estándares y biodiversidad el estado de los mercados sostenibles de 2017 y así van a poder encontrar bastante de ellos todos de uso gratuito que pueden descargar de las páginas además de todo lo que vendría a ser material de capacitación y libros ustedes van a poder también tener una base de datos de personas profesionales esos son foros antes de eso van a tener foros internacionales van a tener eventos internacionales que se estén llevando a cabo algunos de ellos ustedes los van a poder asistir de manera virtual otros van a poder encontrar los resultados las presentaciones o la sistematización de los eventos y además van a poder encontrar personas capacitadas expertos o profesionales que atiendan a alguno de los que los puedan atender en algún tema que ustedes requieran como consultor como consultorías internacionales ya sea de acceso al mercado internacional fortalecimiento de la cadena productiva algún tema específico de temas de suelo agua manejo de desperdicios etcétera acá tienen una base de datos bastante amplia de profesionales que atienden toda la cadena de diferentes productos del comercio sostenible y finalmente tenemos la página de tendencias esta página sí está un poco acotada a información que nos proveen los estándares los 14 estándares más usados y los más conocidos a nivel internacional que son los estándares que están acá ¿no? este es un libro que acaba de salir que es el estado de los mercados sostenibles en 2018 lo pueden descargar como les digo de manera gratuita ahorita solamente está en inglés pero ¿qué podemos ver en esta página? estos 14 estándares tienen un compromiso de poder brindarnos información de el movimiento este es otro libro está en este ya entonces a ver si vamos por acá banana bueno aquí van a poder ver información sobre el movimiento comercial de los principales productos del comercio sostenible que son los que tenemos acá abajo banana cacao café algodón palma faltan soya caña de azúcar té y bosques aquí van a poder ver un análisis del movimiento de estos productos bajo los 14 certificados que tenemos arriba cada certificado nos dice cuántas áreas de producción están certificadas bajo su sello cuál es el volumen de exportación de esos productos con el sello cuál es el crecimiento del mercado en materia del sello y en qué regiones está creciendo con mayor frecuencia o en todo caso también se han decrecido pero todos toda la información está enfocada solamente con estos productos de estos productos sostenibles que son los productos que más se mueven en el mercado internacional esta información sigue siendo como les digo totalmente gratuita y ustedes la van a poder revisar y tenerla al alcance según su demanda eso es todo lo que vamos a encontrar en el mapa de sostenibilidad las presentaciones yo se las estoy dejando a Promperú que entiendo que ellas se las van a alcanzar a todos ustedes igual en el registro les estoy pidiendo su correo electrónico también para poder en caso no no les lleguen yo se los puedo se los puedo enviar ahora ¿cómo funciona el tema de la creación de las redes de negocios desde nuestra desde nuestra plataforma? en las redes de negocios ustedes van a tener tres niveles de registro el nivel 3 es donde están los productores y los consumidores el nivel 2 es donde están las asociaciones las cooperativas las empresas y en primer nivel los compradores finales las organizaciones fundamentales y los propietarios de los estándares esto ¿por qué está graficado en forma de un triángulo? es bien fácil el nivel 3 que es el nivel de productores si ustedes se registran como productor solamente van a poder entrar en contacto con el nivel 2 en este caso con las asociaciones las empresas y las cooperativas pero no van a tener contacto y van a poder ser contactados por los consumidores finales ¿por qué? porque muchas veces en la mayoría de los casos un único productor no tiene un volumen que pueda abastecer a todo un comprador final ¿qué herramientas puede tener el productor? ¿qué herramientas tiene el productor? el productor puede acceder a la plataforma como les dije ya sea por correo electrónico o por número de celular y ellos tienen la opción de poder tener un acceso fuera de línea nosotros hemos creado un aplicativo fuera de línea que puede bajarse en el celular en la tablet en la computadora que permite generar por ejemplo una autoavaluación para el productor sin necesidad de estar conectado al internet ¿esto en qué ayuda? nosotros sabemos que la mayoría de zonas productoras en nuestro país no hay internet entonces podemos hacer la autoavaluación y después cuando nosotros nos conectamos al internet esta autoavaluación que hemos hecho se va a cargar automáticamente en la página en línea para después poderla seguir trabajando ¿qué otras cosas más puede hacer el productor? el productor puede crear su perfil de usuario y además va a poder manejar todo lo que es la base de datos de estándares va a poder identificar estándares compararlos y hacer autoavaluaciones va a poder tener acceso a la generación de redes pero con acceso limitado porque no va a poder entrar en contacto con compradores finales y también va a tener libertad en cuanto al uso de la herramienta de comunidades y la información de tendencias ¿cómo funciona para la asociación de productores? la asociación de productores no tiene límites en cuanto a la generación de una red ellos pueden entrar en contacto con productores de su cooperativa pueden entrar en contacto con productores independientes pueden entrar en contacto con otras cooperativas con otras empresas y con otras asociaciones pero en forma colaborativa abastecer algún mercado y además pueden entrar en contacto con los compradores finales cuando el comprador final busca un producto la información que se le va a dar a este comprador es la de una asociación cooperativa o empresa pero no la de un productor ¿cómo funciona para el comprador? estos gráficos me los mandan de allá y son un poco complicados pero lo que quiere decir es eso el comprador va a poder entrar en contacto con la asociación y con la cooperativa pero no va a poder entrar en contacto con el productor mismo para nosotros asegurarnos que el comprador realmente existe es un comprador serio es un comprador que no es una mala empresa ellos tienen que llenar un cuestionario especial y tienen que brindar una información especial al ITC para entrar en nuestra plataforma y ellos si tienen información que pueden mantener en carácter privado adicionalmente a todo esto nosotros tenemos proyectos especiales que trabajamos en diferentes países a nivel América y África básicamente en Colombia África sí África 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 en Colombia hemos trabajado en Colombia y en Perú les voy a hablar de los dos juntos después les enseño las diapositivas hemos trabajado en la generación de este módulo de autoavaluación específico en Colombia es el caso de cacao y en el Perú es el caso de la quina se han seleccionado estándares estos estándares se han seleccionado aquellos criterios que tienen que cumplir de todas maneras para poder acceder a estos certificados y con eso hemos acompañado a mejorar el acceso a la certificación y a la producción sostenible de los productores de cacao en Colombia y de los productores de quinoa en el Perú voy a pasar al tema porque si no no les presento el trade map y me matan y acá estamos con el tema del Perú no en el tema pero hemos hecho lo mismo para la quinoa con el proyecto de alineamientos básicos para la quinoa sostenible se han seleccionado siete certificados los certificados son el certificado de orgánico para Europa orgánico para Estados Unidos orgánico peruano el certificado orgánico para el Brasil porque el Brasil nos está pidiendo el sello que cumplamos con sus requerimientos orgánicos para la quinoa de Puno que entra directamente a Brasil por la interoceánica comercio justo pequeños productores comercio justo y además el de calidad que se llama ya se me fue el nombre ya me acordé y el sello de calidad son siete esos siete se han se han se han dividido en tres en tres en tres bloques todos los que son orgánicos todos los que son de comercio justo sociales y el sello de calidad y eso es todo en cuanto al mapa de sostenibilidad ahora vamos a hablar del Trade Map el Trade Map es seguramente una de las herramientas del ITC más usadas y más conocidas a nivel mundial es una herramienta bastante bastante buena en lo que se refiere a información de movimientos comerciales esta es la página la vamos a ver dentro de un rato ¿qué información nosotros podemos tener del Trade Map? tenemos información sobre los tamaños de mercado al destino que nosotros queríamos llegar el inamismo de estos mercados las aperturas comerciales de ciertos mercados contra quienes compito con mi producto a nivel país y las tendencias de los mercados ¿qué contiene? contiene estadísticas comerciales indicadores de desempeño que datan desde el año 2001 y esta información también se les brinda en una serie de datos temporales ¿cómo se buscan los productos? ahorita vamos a hacer la revisión nosotros podemos entrar con los seis primeros dígitos de la partida de la ancelaria o con las primeras letras del producto si ustedes bajan hacer un scroll hacia abajo van a ver que solamente hay como 30 productos pero no es que el create map se limite a esos 13 productos es que es para hacerlo de forma más sencilla porque si ponemos todos ahí se demoraría mucho encargar la página pero si ustedes entran al registro de búsqueda avanzada van a encontrar en la mayoría de casos casi todas las partidas ancelarias ¿qué tipos de indicadores vamos a tener? tenemos indicadores de movimientos comerciales anuales tenemos los bloques de análisis de tendencias el de estructuras y los aranceles aplicados que son la información que nosotros linkeamos desde la página del MACMAP en indicadores anuales tenemos la lista de los países colocados en orden de valor total de acuerdo al último año de exportación y esto se incluye información sobre la demanda del producto en ese último año podemos entonces decir que el valor importado por los países es igual al tamaño del mercado en términos monetarios vamos a tener un bloque o información sobre el valor unitario es importante saber que el valor unitario no es el precio del producto en el mercado final es un promedio del movimiento total sobre del movimiento total en moneda dividido entre el movimiento total en volumen eso les va a permitir poder tener una noción de cuál ha sido el precio promedio del cual se ha movido el producto que ustedes tienen en el mercado final pero como les digo no podemos confundir ese valor con el valor final que está pagando el consumidor ni tampoco el valor real en todo momento de la exportación todos sabemos que el precio del producto va variando durante un año en el tema de tendencias podemos ver cuáles han sido los movimientos en los últimos cinco años por lo menos cuatro años si hay información que nosotros no es porque no ha habido o se ha reportado movimiento dentro de menos de cuatro años podemos ver el crecimiento en cantidad del mercado el indicador nos dice cuánto creció y a qué tasa en los últimos cinco años tenemos el tema del crecimiento en valor en los últimos cinco años podemos ver si se ha mantenido constante ha crecido o ha disminuido y por último podemos decir que esta sesión es útil para ver si los mercados han sido constantes han crecido han sido volátiles o cómo se han sostenido a través del tiempo podemos también deducir o saber que si frente a un mercado volátil las predicciones son un poco difíciles de hacer aquí tenemos esta es la página del trade map si entramos esto es lo primero que vamos a tener pueden hacerlo registrado y sin registrarse tenemos movimientos comerciales que podemos ver ya sea a través de productos o a través de servicios podemos ver las importaciones o las exportaciones si nosotros quisiésemos podemos ver las importaciones dios de entramos acá a búsqueda avanzada en búsqueda avanzada vamos a poder poner traducimos al español y podemos poner cocodra hay cacao buscamos acá está y acá nos salen las palabras cacao con todas las partidas arancelarias con las que se mueven el mercado internacional tenemos desde está en francés ¿por qué? ¿está en español? bueno podemos ver hacer un análisis ahorita de lo que vendría a ser mantequilla de cacao grasa aceite de cacao este es el código de lancelario hacemos un clic tenemos que estar registrados no me acuerdo ni claro haremos el ejercicio de registrarnos juntos porque me olvidé mi clave es bastante sencillo primero tenemos que poner una dirección de correo electrónico lo confirmamos ahí existe perdónenme pero me es que me me registro cada rato en esta página ya 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 tenemos de nuevo cacao y vemos el tema de mantequilla de cacao grasas y aceites derivados de cacao importaciones podemos ver las importaciones si lo dejamos así vamos a poder ver las importaciones otra vez otra vez otra vez gracias en internet no es amigo nuestro A ver, podemos copiar la partida. A ver, podemos copiar. A ver, podemos copiar la partida. En indicadores de tendencia a nivel mundial podemos ver, esto está ordenado a nivel mundial, cuál ha sido el movimiento. Y de ahí, el primero es el primer importador del producto en el último año, en valor de importaciones en miles de dólares. O sea, esto acá hay que sumarle tres ceros, son 814 millones de dólares. Ha sido el movimiento comercial de este producto al mercado animal alemán el año pasado. Acá tenemos un saldo comercial negativo. ¿Eso qué significa? Significa que el producto importa más de lo que exporta. Entonces, mucho de lo que importa se queda en el mercado local. Acá está la cantidad importada en toneladas. El valor unitario, que es como les dije, solamente es un promedio de cuál ha sido el precio en todo el año. Tenemos una tasa de crecimiento calculada entre el 2013 y el 2017. Y podemos ver que es un producto positivo. Significa que es un producto que ha estado creciendo de manera constante en el mercado alemán. Asimismo, tenemos una tasa de crecimiento anual negativa en términos porcentuales, en cantidad. Ha crecido, ha decrecido en cantidad, pero ha crecido en valor monetario. Significa que están pagando probablemente un poco más, pero importando un poco menos. También tenemos que en términos solamente de los últimos dos años, tenemos una tasa de crecimiento anual negativa. Esto significa que probablemente el año pasado, el crecimiento del mercado alemán en referencia a este producto en específico, ha tenido una reducción del 3%. Participación en las importaciones mundiales. Vemos que Alemania está participando con 15,3% de las importaciones mundiales de este producto por el año pasado. Si ustedes no conocen o no saben qué significa cada uno de estos indicadores, si ustedes se ponen sobre la I, les va a aparecer la información de qué significa específicamente ese indicador. El tema de participación en el mercado se calcula usando los datos directos complementados con data espejo. ¿Qué se refiere con data espejo? Muchos países no registran cuál ha sido la importación o la exportación. Entonces, si hace un cálculo espejo, quiere decir cuántos países se han registrado haber exportado a este país. A pesar de que este país no registra sus importaciones, a través del registro de las exportaciones se hace una información espejo. Y eso sale de algún color. Cuando tienen una data espejo, va a aparecer en colores ya sean verdes o azules. Entonces, acá abajo les van a dar la información de qué significa porque está en morado o porque está en verde alguno de estos indicadores. También les va a dar la distancia en kilómetros entre los países proveedores y la concentración de los países y el alancel equivalente. Esto es lo que he leído aquí, la información que sale de nuestro MACMA. Aquí lo que nosotros podemos ver es que Alemania, seguido de Estados Unidos, Bélgica, los Países Bajos, son los principales importadores de manteca de cacao a nivel mundial. Compradores. Si nosotros le damos clic a Alemania, nos va a dar información sobre cuáles son los países que exportan a Alemania este producto. En primer lugar, tenemos que el predecedor del año pasado a Alemania de mantequilla y cacao son los Países Bajos. Sí, volante. Seguido de Cod... Sí. No, esto quiere decir que... Sí, claro, que Holanda le ha vendido a Alemania. Exacto. Si ustedes pueden ver aquí, pueden ver cuáles han sido todos los países exportadores de esta partida arancelaria al mercado alemán. O sea, Países Bajos le ha vendido, le ha vendido Ghana, le ha vendido Francia, Indonesia, México. Y nosotros como Perú nos encontramos por acá. A ver. Estamos en el puesto número 10 de proveedor de manteca de cacao, algo al mercado alemán. En tema de saldo comercial, podemos ver que el único país con saldo comercial positivo hacia Alemania ha sido Bélgica. Quiere decir que Bélgica está exportando a Alemania más manteca de cacao de lo que importa. Participación en las exportaciones. Vemos que el principal participador el último año ha sido los Países Bajos con un 66% casi. Mientras que nosotros como Perú tenemos solo 1.3%. Cosa que es graciosa porque si nosotros lo analizamos desde otro punto de vista, los Países Bajos no producen cacao. Entonces, ellos están abasteciéndose de cacao, convirtiéndolo en manteca y siendo el primer proveedor de manteca de cacao a Alemania. Ahorita vamos a ver. También podemos ver eso. A ver. A ver. Ya. Acá está en la lista de los mercados importadores de manteca de cacao del Perú. En primer lugar está Estados Unidos y en segundo lugar está Holanda. Sí. Y en tercer lugar está Alemania. Estos son los mercados que Perú está abasteciendo de manteca de cacao o que abasteció las exportaciones de peruanas del año pasado. Vemos que en todos los casos el saldo comercial es positivo. Esto quiere decir que nosotros hemos exportado más de lo que hemos importado en temas de manteca de cacao. En tema de participación de las exportaciones, vemos que Estados Unidos es nuestro principal país destino con 44%. Seguido a los Países Bajos con 22% y Alemania con el 16%. El resto de países que estamos nosotros abasteciendo tiene una participación menor al 10%. Podemos ver lo mismo en cantidad exportable. Podemos hacer un análisis de valor unitario. Pero un tema importante aquí, a ver, es el tema del crecimiento en el valor de las exportaciones. Podemos ver que los Países Bajos está aquí con un 22% de participación, pero ha tenido el último año un decrecido en un 40% en lo que es valor de las exportaciones. A pesar de que ha crecido en un 5% en un tema de volúmenes. Eso quiere decir que es muy probable que el precio haya bajado. Aún así, la tasa de crecimiento entre los últimos 14 años es del 13%. Esto podría indicarnos que si queremos producir manteca de cacao y vamos a venderla a los Países Bajos, sí pudiéramos entrar con cierta facilidad. Porque ya conocen el producto y vemos que es un mercado que ha estado creciendo y ha tenido una sostenibilidad constante a través del tiempo. Desde aquí podemos ver que las exportaciones peruanas de cacao en grano el año pasado tuvo un movimiento mundial de 148 millones de dólares. El principal comprador en los Países Bajos con 34 millones se dio de Bélgica e Italia. La participación, vemos que el 23% se los lleva a los Países Bajos, 21% Bélgica y 11% Italia. Si vemos el valor unitario promedio, más o menos, es de 2.500 dólares la tonelada. Y en tasa de crecimiento podemos ver que el último año el movimiento comercial de ese producto ha decrecido en un 25% en tema monetario, en tema de valor. Pero en un ranking de los últimos cuatro años se ha tenido un crecimiento del 16% en temas referente a lo que es cantidad, en porcentaje en cantidad. Podemos ver que en tasa de crecimiento el país que ha presentado una... Indonesia tiene un crecimiento del 265%, seguramente ha sido una de las primeras importaciones que ha hecho, igual que México que tiene un 1.000%. Pero si vemos Corea con un crecimiento del 17% en el último año, vemos que Estonia ha decaído significativamente, seguramente ha tenido solo una exportación, por eso eso está vacío y no continuaron importando. Y en términos generales podemos ver, porque esta es la última página, Israel también ha tenido un crecimiento, que es un producto que está creciendo más que creciendo en el mercado internacional. Posición relativa del país con otros países importadores, nuestro primer país en posición mundial está Países Bajos y Estados Unidos, que es el segundo importador a nivel mundial, para nosotros representa el cuarto lugar. Participación de los países socios en las importaciones mundiales, en porcentaje, nuestro socio principal sigue siendo los Países Bajos y en segundo lugar tenemos a los Estados Unidos. Aquí tenemos otro tante, que viene a ser Alemania. Sí, en cuanto a participación. La tasa de crecimiento de las importaciones totales de los países socios, a nivel mundial ha sido una tasa de crecimiento del 5% y los Países Bajos con un crecimiento del 12%. Aquí vemos el tema de la distancia media entre los países, la concentración de los proveedores y los aranceles. Como me queda poco, les voy a mostrar otro de los indicadores que nosotros tenemos. Podemos analizarlo a través de gráfico. Si vemos el gráfico, aquí lo que tenemos es el tamaño del mercado representado por las bolitas, el crecimiento de las exportaciones, hacia dónde ha crecido con mayor importancia el último año, cuáles han sido los mercados a nivel mundial. Tenemos la burbuja de referencia, que es la escala del 5% de las importaciones mundiales, del crecimiento mundial de las exportaciones. Podemos ver que los países que más han crecido el año pasado están Indonesia, México, que fue también el que vimos, la India y este acá que es Singapur. Singapur. Tenemos nuestros tres principales mercados que son las bolas más grandes. Está Estados Unidos, los Países Bajos y Bélgica. Y la ubicación de estos globos está en referencia a la participación de los países óseos en las exportaciones para Perú. Vemos que las principales participaciones han estado acá entre el 20 y el 25% con Países Bajos y Bélgica. Y en términos medios está Estados Unidos e Italia. Además de eso, tenemos un mapa. El mapa nos permite ver la distancia entre nuestro país y los países destinos. Y así poder también identificar, siempre es más fácil abastecer a los que tenemos cerquita que a los que tenemos lejos. Entonces, vemos la participación de las exportaciones peruanas. Estos son los países destinos y estos en temas porcentuales. Los que tienen color, en temas de, tenemos de un 20 a un 50% de participación de las exportaciones aquí, que son los Países Bajos. Tenemos del 5 al 10% de Estados Unidos, tenemos Canadá, Argelia, la Federación Rusa y la India. Son todos los países que están pintados, son los países que Perú les está proveyendo de cacao, para que puedan analizar el tema de distancia. Muchas veces queremos competir con países que quedan muy lejos de nosotros, que también pueden ser abastecidos por el mismo producto de países que están más cerca. Mientras más cerca está tu competencia, tu mercado destino, siempre va a tener mayor facilidad por el tema de transporte en negociación de precios. Además, podemos ver un poco el dato de las empresas exportadoras, de tus bits de cacao, al mercado que tú has identificado. Podemos ver comestidades en general y vemos qué empresas peruanas están exportando este producto a nivel mundial. Comercializadora y distribuidora o ecor. Entramos acá y nos va a dar información de quiénes son los ejecutivos o los que podemos dar. Acá no nos dan información de la empresa. Otras empresas sí nos dan información en tema de si ponen su correo electrónico. Vemos dónde queda, vemos que casi todas estas están en los olivos, las otras están en Piura. Podemos ver cuál es el número de productos y servicios comercializados, cuántos empleados tienen y el país y la ciudad. Podemos dar un clic para ver el número de empleados, para que esté no de por nombre. Y vemos que Alicorp es la primera exportadora de nips de cacao. Tiene 3.200 empleados. Y en datos de la empresa tenemos quién es el ejecutivo, número, fax, volumen del negocio, cuál ha sido el volumen en soles. Si le damos con 0, 0, 0, ya no sé cuántos millones son, pero son muchos, porque ya tanto 0 no sé contar. Igualito, si vemos la segunda que es Confiperu, tenemos que tiene 420 empleados, un volumen bastante grande de negocio. Nos dan los datos de la empresa y el nombre del ejecutivo a cargo de este producto en particular. Y así ustedes pueden hacer el análisis de cuáles son las empresas que están abasteciendo ahorita el mercado internacional de la partida de la ancillaria y del producto que ustedes quieren exportar. Con esta página ustedes pueden encontrar muchas más información. Hay que saber usarla, hay que navegarla, hay que conocerla. Pueden identificar muchísimas cosas. Hay una forma en la que ustedes pueden identificar y hacer un gráfico de análisis. Como les digo, importaciones. Por ejemplo, en el caso peruano, cuánto estamos exportando de un producto, cuánto estamos importando. Podemos hacer corridas de 5 años, podemos hacer corridas de 10 años. Podemos analizar cómo creció el mercado después de la crisis europea, después de la crisis de Estados Unidos. Podemos hacer muchos análisis en referencia al producto que nosotros estamos comercializando. Y también, por ejemplo, en el caso del cacao. ¿Qué pasa con Colombia, que es una de nuestras competencias más directas? ¿Cómo se está moviendo? ¿A qué mercado se está abasteciendo? ¿Qué derivados y qué productos con valor agregado del cacao está proveyendo a los países destino que nosotros también pudiésemos proveer? Por ejemplo, podemos ver que ellos están con un producto que nosotros, una generación, le están dando un valor agregado especial al cacao, a la palta, a cualquiera de estos, y lo están metiendo al mercado internacional y nosotros no. De repente, desde ahí, podemos arrancar pensando en producir este producto dependiendo cómo vemos el movimiento de algún producto de nuestra competencia en el mercado internacional. Estas herramientas los van a ayudar muchísimo en definir mercados, en conocer sus mercados, en definir sus certificaciones. Yo, en verdad, los invito a que la visiten, la busquen, la usen, para que puedan... Y si quieren dedicarse a hacer reportes de movimientos comerciales como consultores, esta también es una herramienta muy importante para ustedes. Eso es todo. Muchísimas gracias. Las presentaciones las va a tener PromPerú. Ellos mismos se las van a pasar. Yo les agradeceré. Se les ha repartido una encuesta. Les agradeceré un montón que, por favor, vienen la encuesta. En la parte de atrás de la encuesta, hay un cuadro para poner del 1 al 5, 5 o 6 preguntas, A, B, C, D, E. Les entregaron la encuesta, ¿no es cierto? Sí. Quien no tiene, levante la mano para entregarle, por favor. En la parte de atrás, donde dice... Sí. En la parte de atrás dice A, B, C, D, E. Por favor, a cada uno de ellos lo valoran. Le dan a cada uno a... ¿Esa es? A ver, señor. No, esa no es. Esa es. La que dice ITC. No, esa no es. ¿No tienen? Entonces, enseguida se las van a traer. Les ruego que la llenen. Si ustedes tienen un producto... ¿Sí dice ITC? Ah, ya. Esa, por favor, llénmela. No sean malos. Sí. Sí, me la toca llevar. Sí, señora. Ah, cuando ustedes entran a la página del Standards Map en e-learning... Ahorita les enseño acá. Acá. Aquí era. A ver, espérenme un ratito. Vamos a la página de inicio. Aquí en la página de inicio... Sí, ¿no? Yo creo que sí. No, 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 no. La voy a incluir en la presentación para que se las den la página de e-learning. Esa está acá. Aquí van a poder identificar... Ahorita les voy a poner la dirección para que es in... Sí. Ahorita les voy a poner la dirección para que la pongan, para que la tengan. ¿Cómo obtener los sellos de los que habló? Ya. Una vez que tú identificas el sello que quieres, y ahí sí tienes que identificar a través de la página, vas a poder ver quiénes son las certificadoras que manejan el sello en el Perú. Las certificadoras son las que van a ir a hacerte una auditoría, y dependiendo si cumples con todos los criterios, te van a dar el sello. Y ellas también son las que van a hacerte las auditorías para ver si estás manejando correctamente el sello, van a ir cada cierto tiempo a ver que todo esté bien, ver temas de regulación. Mira, hay muchas cooperativas o muchas empresas que compran a productores que manejan los sellos, no los productores. Ah, entonces los productores son los que tienen que tener el sello. Las empresas también. Bien, ahí tienes que hablar con las certificadoras para ver a qué nivel del sello puedes acceder tú como empresa. Claro, sin necesidad, o sea, como empresa, pero sin necesidad que yo sea la productora. Exactamente, sin necesidad que seas productora. ¿Y eso quién me lo da? ¿La empresa certificadora? Sí, habla con la certificadora y dile, soy una intermediaria de joyas. ¿Qué certificados o cómo puedo hacer para certificarme ética o socialmente, por ejemplo? Ya. ¿A qué certificados puedo acceder? ¿Cómo es? Ahí le tienes que preguntar. Lo que yo haría en tu caso es identificar los sellos con los que te compro el mercado internacional. Ya. Con esos sellos yo llamaría a las certificadoras y preguntarle a ustedes, me certifican a mí como empresa intermediaria, bajo estos sellos, ¿qué requerimientos necesito tener? Ya, correcto. ¿Y eso lo averigua en qué página? ¿Es sostenibilidad? Sí, en la página de sostenibilidad cuando tú le das clic encima del sello, te va a decir en el Perú qué empresa existe. Y si no hay, puedes escribirle a la página principal el sello, donde hay un correo electrónico, y preguntarle en el Perú quién me puede certificar. Ya. ¿Y cómo identifico cuál es el sello que más se adecúa a mi producto? Bueno, como te expliqué, ¿no? El sello que más se adecúa a tu producto lo vas a identificar una vez que tú ves todos los criterios y ves de esos criterios cuáles cumples y cuáles no. El sello que cumples la mayor cantidad de criterios es el sello que más se adecúa para ti. Correcto. Siempre y cuando ese sello sea el que la página te ha dicho que el mercado destino reconoce. Reconoce, claro. Y que me lo va a solicitar probablemente. Y que tú, claro, con el que tú puedes negociar con ellos, ¿no? Perfecto, gracias. De nada. Para buscar lo del curso ese, nada más ponemos el E-Learning, ¿no? No le entendí nada. No, para buscar lo del curso, lo del curso ese de E-Learning. ¿Para qué? Lo del curso. Ah, lo de los cursos. Sí, aquí está la página. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Cuando explicó el cacao, los movimientos comerciales, había una cifra que no entendía. El 265% era la participación del mercado del cacao en Indonesia. ¿Cómo se interpreta eso? No puedo explicar. Ay, ya lo cerré. Pero cuando tienes un indicador con un porcentaje tan alto, puede significar que recién han hecho una primera importación, por ejemplo, el año pasado. Exportación. Y que Perú exportó por primera vez a Indonesia, o Indonesia es una primera importación peruana de nips de cacao, por ejemplo. En la gráfica, por ejemplo, salía de amarillo Indonesia. ¿Eso quiere decir primera vez exportó ahí? No, no necesariamente significa eso. Lo que significa cuando sale con un porcentaje tan alto, tú lo puedes interpretar. Primero que tienes que entrar a Indonesia, por ejemplo, y ver de qué países se está importando. Hace cuántos años importa ese producto desde el Perú. Y con ese análisis recién vas a poder decir por qué tiene un porcentaje tan alto. Yo lo interpretaría, ya por mi experiencia, en que ha habido recién una primera importación de este producto, una primera exportación peruana de Indonesia. O ha habido una muy pequeña, el año 2016 y el año 2017 ha crecido, sí. O sea, de repente han mandado una primera de prueba en el año 2016 y el año 2017 creció, pues, porque por esa prueba ya hubo una importación muy grande. Pero para poder tener una idea más clara, tienes que meterte a ver dentro de Indonesia cuántas exportaciones, en el rango de tiempo, por ejemplo, de 10 o 5 años, cuál ha salido el valor de las importaciones indonesas de ese producto desde el Perú. Eso también lo puedes ver en el Trade Map. Igual pasó, por ejemplo, en los demás mercados era un poco más bajo. En México, por ejemplo, pasaba a los mil. Sí. Y tendría que interpretarte de esa misma manera, entonces. Claro, lo que pasa es que cuando pasan esos y tienes esos porcentajes tan altos, ahí lo que se suele hacer, si quieres hacer un análisis más detallado de este producto, a estos mercados que tienen un porcentaje de crecimiento tan alto, es entrar a analizar el mercado. Por ejemplo, entras a Indonesia o entras a México. Y dices, quiero ver cuántas han sido las exportaciones de Indonesia y de México los últimos 5 años de esta partida de la ancillaria providencia del Perú. Ahí vas a poder tener una idea más clara de por qué ese porcentaje está tan alto y por qué está pintado ese color. El Trade Map se encuentra en la página de PromPeru también, creo, ¿no? Sí, las presentaciones van a estar en PromPeru. Todas las presentaciones las va a tener PromPeru. No, me refiero a buscar los mercados, eso ya. Eso lo vas a ver en la página del Trade Map. Estás junto en la página de PromPeru también, creo, ¿verdad? No sé si está en la página de PromPeru, ahí sí te mentiría, pero si entras a la página de Trade Map, aquí puedes buscar del Perú, Asia, Indonesia. Por ejemplo, ¿cuáles han sido las exportaciones de Perú, de los NIPs de cacao? Hacia Indonesia. ¿Ha habido, ves? Una única importación, por eso aparece así, con un valor altísimo. En el año 2017. De 467 millones de dólares a Indonesia. De NIPs de cacao. ¿Ves? Por eso aparece como uno único. Y de ahí, como te digo, el tema es meterte a la página y empezar a usarla, ¿no? En verdad, una capacitación de usar el Trade Map, como solamente aprender a usarla, es una capacitación de una semana. Porque tiene un montón de información que tienes que puedes sacar. Pero es cuestión de que la uses, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Qué? ¿Qué?